Cierra los ojos y para la trompa, para la trompa, para la trompa, para la trompa y en eso, la cita, en la boca. Y si le canto la canción del rey, y si le canto la canción del rey, a lo mejor le gusta, se cambia un poco. Al contrario, Pancho, esta canción se llora y llora, llora y llora. Es que no es ese rey, miren, escucha, Carlitos, era un rey de chocolate con nariz de cacamole. Oye, Carlitos, ya paran a su motor, todos queremos ser tus amigos. Pero, ¿qué clase de amigos? Yo que tú sé que lloras. No le hagas caso Carlitos, esta vieja está loca, esta vieja está loca, mejor diviértete, mira Mira, mejor diviértete Mira, mejor diviértete Guau, que chido, otra vez Y me hace esta otra Y me hace esta otra Si tú quieres y dejas de llorar te puedo enseñar No sé Si tú quieres y dejas de llorar te puedo enseñar cómo hacerlo Pero mi mami me dijo que no platicara con extraño Desde ahí Ahora somos sus amigos, los amigos Pero ¿dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? Yo soy impia, ¿sabes Carlitos? Cuando las personas mueren, los llevan a su anciano ¿Están muertos? Ah, sí, casi delante ¡Ah! ¿Están muertos? ¡Ah! ¿Dónde estamos hijo?